Hola a todos amigos de YouTube y amigas de YouTube Si, ya se que Que todo el mes de enero no subí videos Ya se, es que Ya se que soy muy inactivo en mi canal de YouTube Y se que Y se que mi canal lo dejo ahí como muerto Pero Solo estoy inactivo en mi canal Ya que yo sigo, si sigo Viendo videos de YouTube Así, pero Y aparte Usted, yo ya había repetido muchas veces De porque no subo videos Y no lo quiero volver a repetir Ya que Todo eso lo que decía de porque no subo videos Es muy Eso de lo que digo De porque no subo muchos videos Pues eso lo que digo se vuelve Muy repetitivo y es por eso que ya No lo volveré a decir Además Hasta ya me da mucha flojera Hacer videos por eso Y aparte ya saben Por las tareas y las clases Porque ya saben Puras clases en Puras clases en Puras clases en la mañana Y puras tardes en la tarde Pero mañana como es Primero de febrero No habrá No habrá clases Porque es día festivo Bueno No sé qué más decir Solo quiero decir que Que no salgan de sus casas Lávense las manos Constantemente con agua y abundante jabón Perdón si no hablo bien Es que luego Es que luego no sé qué decir Para hacer un Es que luego no sé qué decir Para Para un video Perdón si lo repito Muchas veces Es lo que digo Es que Ya saben Es que luego A veces no sé qué decir Eso de Bueno Es que Es que a veces Luego no No hablo bien Cuando grabo Es que Es que ya Es que no sé qué decir Y esas cosas Bueno Nos vemos hasta el próximo video Y adiós ¡Gracias!